Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal que es tu pequeñito y humilde canal para que estés aquí conmigo gente un ratito al día comenzando un nuevo vídeo un nuevo capítulo de un jueguito pues un jueguito indie un jueguito muy divertido muy entretenido de puzzleo de buscar la forma de resolver los puzzles de darle una vueltecita al escenario para ver cuáles son los recursos que podemos utilizar para cumplir el puzzle que debemos hacer en este de puzzles gente un jueguito pues que yo recomiendo tranquilamente si te gustan los jueguitos de puzzles pues este es un buen jueguito de puzzles muy buen jueguito de puzzles hay que decir que tiene entre comillas mundos semi abiertos pequeñas zonas que podemos recorrer y explorar con una gran movilidad que además tiene la cazadora que es este personaje que manejamos nosotros tiene una gran movilidad salta bastante alto corre mucho podemos impulsarnos con esos emblemas tanto hacia adelante como hacia arriba que ahora hay unos emblemas que suben hacia arriba tenemos túneles de viento para volar gente los escenarios de este juego son muy verticales son bastante horizontales nos da la posibilidad de explorar a lo largo a lo ancho y a lo alto del escenario y me parece bastante divertido ya lo dije en el capítulo anterior y creo que en el anterior también es verdad que hay que hacer todo el rato lo mismo hay que hacer los puzzles de las campanitas los puzzles de la flechita pasarla por los agujeritos los puzzles de las hogueras etcétera pero no se me hace pesado porque me entretiene mucho buscar esa esa forma de resolverlo cuando llegas a un escenario nuevo a un templo nuevo y dices a ver qué hay que hacer aquí vale empieza a ver por aquí unas hogueras empieza a ver por aquí unos circulitos de meter la flechita pues voy a empezar a mirar la perspectiva a ver desde cuál tengo que disparar a dónde tengo que disparar vaya por dios aquí tengo una hoguera un poquito abajo tengo que pillar el ángulo para arriba no lo sé me mola eso gente me activa me gusta me gusta este jueguito y en este momento tenemos aquí un muro invisible para meter a la primera hoguera de esta zona y poder iluminar todo que esto está lleno de hogueras también por ahí arriba por lo que he podido ver por cierto eso es un botón que será para mover el circulito voy a hacer antes lo de la hoguera gente porque es importante hacerlo venga dale ahí vale no fantástico tengo que darle con esto activado vale vale es una visión una especie de visión onírica mágica que tenemos a través de una cosa que se pone en los ojos que hemos conseguido una especie de máscara y lo que pasa es que puede que haya hogueras oníricas también yo lo llamo onírica por llamarlo pero no sé llamando como queráis vale y ahora que coño vale yo he encendido esta hoguera pero para qué esa es la duda eh muy buena pregunta eh os habéis fijado os habéis fijado las preguntas que me hago yo ah para descongelar para descongelar esto vale 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 pues ya está descongelado una vez descongelado lo que hago es que necesito dos a ver para aquí ahí eso es allí hay un espejo flip vale sí 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 quieto 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 un poquito más aquí vale voy a girar esto porque parece que lo tengo que meter ahí al espejo luego tengo que meterlo eh por ese otro agujerito que también está congelado por lo que veo o es un espejo no lo sé pero lo que sí que me acuerdo que aquí había aquí había cosilla interesante con este no puedo no puedo meterle sí que puedo me da el ángulo me da el ángulo joder es complicado es que la cámara la cámara cuando estás pegado a un muro es lamentable por decirlo finamente ahí lo tenemos venga venga descongelado descongelado utilizando la misma hoguera que era algo que a mí me preocupaba voy a venir por aquí a este no le leí ya sí que le leí a este no yo creo pues se ve que no eh yo no yo no impedí no bloqueé el camino al único camino verdadero eh tan solo sugería una manera más directa de matar a los dioses las herramientas del asesino de dioses lo hacen todopoderoso pero lo hacen omnisciente pues de momento a mí me dio una paliza que te cagas o sea yo omnisciente no sé si será ni gilipollas tampoco pero me dio una paliza que es que no pude hacer nada contra él así que no sé cómo lo haremos gente de verdad a ver cómo cojones abro yo esta puertecita ahora por favor eh venga rapidito aquí vale fantástico dale al botón dale al botón muchas gracias muchas gracias sácame esto de aquí por favor me lo va poniendo usted ahí por en medio ahí mucha eh está ahí eso es y ahora dale a este por favor muchas gracias venga que no es tan difícil este pulle este pulle este pulle es muy fácil dale ahí fantástico vale que vale que es la primera pero espérate porque ahora tengo que girar esto vale meterle aquí la hostia que va a atravesar el otro circulito vale son dos solo quería asegurarme de que eran dos circulitos los que tenía que atravesar y en efecto venga chupao chupao que parecen muchas veces los puzzles parecen más de los que son y luego es una tontería como un piano fíjate que cuando llegué a este escenario creía que iba a estar una hora haciendo esto y mira llevamos cuánto seis minutos de capítulo quitando dos de saludar pues gente ya está hecho porque además lo de las mariposillas lo de las mariposillas lo hice en el capítulo anterior que se me dio bastante bien la verdad en cuanto supe cómo había que hacerlo y dónde sobre todo eh cuidadito que aquí hay una mente que leer a ver que me cuenta me cuentan historias del vietnam gente estas personas mi hermano y yo tuvimos la temeridad de aferrarnos a los principios que mantuvimos durante toda nuestra vida y ahora por rebelarse lo ejecutan no es casualidad que me dieran esta celda para que viera su ejecución en la aldea su objetivo es la crueldad lo han encontrado pues nada el asesino de dioses es un hijo de la granpe ya está y han manipulado aquí a medio mundo y es lo que ha pasado gente ya está que eso pasa luego en la realidad también manipulación de mentes manipulación de masas para que hagan lo que quiere un gran líder de tal forma que el líder se lava las manos vale un momento tengo la torre esa que voy a ir del tirón tengo eso ahí y aquello más allí al fondo vale de momento veo torre arriba abajo y al centro eso es vale cuatro cosillas yo creo que este capítulo es el definitivo para superar esta zona gente venga voy a ir a la torrecilla primero ahí un poquito arriba acordamos que cuando el águila deje de planear metemos un impulsito y es la forma de aprovechar el avance hacia delante y el impulso hacia arriba de la mejor manera posible es un poquito antes de que deje de aletear porque si os fijáis cuando deja de aletear un poquito antes empieza a caer ya con lo cual hay que darle un poquitín aquí antes venga me quedan tres esto que es ah vale eso es para subir a ver a ver nada eso es un impulsito hacia delante vale si no recuerdo mal aquí arriba había algo a ver voy a intentar subir tengo nueve aleteos o sea malo tiene que ser que no llegue aquí cuatro cinco seis siete va a ir la cosa muy mala y muy justa a ver si me puedo quedar aquí apoyado recupero no no recupera no recupera mi cazadora se cae para abajo aquí en esta piedra es que lo único que necesito va vete a la puta mierda vete a la puta mierda ya está es lo que necesito dale aquí que hay aquí hay mariposillas que no me señalizas será posible vale cuidado que allí hay otra torre epa ahí hay cosas abajo allí hay cosas abajo aquí cuanto más mires más cosas encuentras gente es que esto es es que esto es la hostia a ver por favor vale a ver vamos a mirar un global vale voy a empezar por esta por ejemplo que la tengo aquí al lado y voy a irme a por aquellas vamos ahí hay maripositas mira esta es de arriba dos mira hay otras allí dos dale ahí por favor tres cuatro y espérate que aquí había unas abajo y cinco serán cinco serán cinco yo creo ¿no? yo creo que cinco son suficientes pues no son cinco son seis vale pero están ahí abajo están ahí abajo esto es fácil esto es fácil además es la última terminado vale arreando dinerito para mí que estoy a punto de conseguir mi décimo impulsito mi décima alita para meter otros cinco impulsitos venga voy a seguir hacia acá gente yo creo creo que es lo mejor que puedo hacer seguir un poquito hacia acá hacer la torre hacer aquello de ahí y luego ya irme para allí para el fondo que hay cositas y encima está viniendo la bicha así que hay que tener cuidadito siempre no hay que olvidarse de la bicha ahí estamos arriba dame otra aquí pero ¿a qué estás apuntando? a ver uno dos trece cuatro mierda la he cagado y cinco dale ahí rápido rápido ahí arriba bien fantástico vale cuidadito que esto está lleno de mierda joder menuda torre menuda torre a ver vamos a empezar a explorar esto muy despacio aquí me van a contar aquí me van a contar el hobbit gente fíjate la cantidad de mentes que hay que leer aquí a ver amaba a nimue la adoré durante muchos años y fue amable pero se interpone en el camino en el único camino verdadero ojalá hubiera otra forma nada aquí faltando al respeto a los dioses qué bendición es tener un propósito vagué durante tanto tiempo sin rumbo buscando sin saber que el mundo estaba en mi contra el explorador me enseñó lo contrario el explorador es el líder que te lava te manipula para que hagas su trabajo agradezco tanto que su camino se haya cruzado en el mío encima agradecido o sea te has dejado la vida por un fin de fanático loco y encima se lo agradeces el único camino verdadero es una parábola la primera mitad de mi viaje termina aquí la segunda mitad comienza en el nuevo mundo donde caminaré el único camino verdadero no están aquí están grillados gente esta gente está mal no quiero hacer esto no estoy preparado el explorador no debe necesitar toda nuestra sangre seguramente podría arreglársela sin la mía pero si me marcho me encontrará y luego se llevará la sangre habéis visto muchos de los que estaban sorbidos luego se arrepintieron lo hemos leído en varias personas que estaban muertas ya se arrepentían de haber seguido el camino verdadero al explorador dudaban de su palabra al final pero claro terminas muriendo porque como le ha pasado a este si no muero aquí me va a encontrar y me va a reventar igualmente o sea que sé que él explora el asesino de dioses necesita el poder que obtiene de nuestros sacrificios y sé que nuestra causa es justa yo solo parece que los seguidores siempre se sacrifican por los líderes ojalá fuera al revés mira eso es una gran filosofía de vida gente porque te sirve tanto a nivel político siempre haces sacrificios el pueblo y los políticos no hacen nunca ningún puto sacrificio de mierda y nos estamos nosotros aquí dejando los cuernos en todo y nos están quitando todo nuestro dinero y toda nuestra vida todo nuestro tiempo toda nuestra conciliación familiar para un fin que luego ellos nunca nunca ponen nada de su parte gente nunca nunca en fin asco puto la mayor alegría de mi vida ha sido apoyar al explorador que regalo es saber que mi muerte le ayudará a seguir adelante habéis visto que contraste es este super agradecido que alegría que mi muerte le ayudará y este diciendo ojalá los líderes se sacrificasen también por por nosotros pues eso también pasa en las empresas gente un buen líder es el que baja al barro baja con los trabajadores abajo a trabajar y ayudar y a enseñar no el que está arriba en la oficina y dice haz esto y haz esto sin ni siquiera saber si esto se puede hacer porque a lo mejor muchas veces estás en una empresa te dicen haz esto y esto no se puede hacer como quieren que se haga pero te dicen hazlo como quiero que se haga pero tú dices es que no se puede porque es inviable por este proyecto y por tal y cual pero te dicen pues es que hay que hacerlo así y tú pero es que es imposible y al final pues es una puta mierda si ese líder bajase y viese que eso no se puede hacer como se hace pues realmente te escucharía pero como no lo hacen gente pues hay que hacerlo de una manera que es imposible sale mal y se pierde dinero bueno yo que sé estoy hasta los huevos como podéis comprobar estoy hasta los huevos he estado en varias empresas y en ninguna he tenido un jefe que baje al barro a saber como son las cosas de verdad y simplemente se dedican a mandar directrices y órdenes que muchas veces son contraproducentes incluso para el ritmo y la productividad del trabajo pero bueno pues son hay muchos que están medio de aquí ah mi espada está desafilada he matado a tantos hombres que para el explorador valió la pena sé que valió la pena sí bueno este se autoconvence un poco hay de todo mi tiempo siguiendo al explorador no duró tanto según mis antiguos criterios pero no recuerdo quién era él antes de unirme no recuerdo quién era antes de unirme a él o sea no recuerda quién era él mismo quienquiera que fuera alguna vez no echo de menos mi antiguo yo he encontrado mi destino vale pues nada este que tendría una vida un poquito chunga y pues mira pues siguió al líder que los líderes también se aprovechan de eso de mucha gente que pues que no tiene nada o que tiene poco que no tiene un fin y te dan un fin entonces pues ese fin es su fin no tu fin y al final te sacrificas por el fin de otro hay un poder inmenso tras esta puerta ten cuidado cuando usas el poder de la espada su poder también te usa a ti bueno solo espero que me des una espada ya que has dicho eso el arco de luna y la espada de sol son las dos armas más poderosas que jamás hayan derramado sangre en el reino del hombre el único rival para el que una de estas armas para una de estas armas es su hermana vale o sea la espada es el rival del arco y el arco es el rival de la espada cuidado que aquí está aquí la espada cuidado que está aquí la espada que no me esperaba yo que me la fuese nada y que hago tío me meto un tiro pero que mierda es esto o sea que me estás enseñando aquí un espadón para nada un espadón para nada le tiene que dar el sol al espadón o que la espada de sol ha dicho igual le tiene que dar el sol yo que sé pues no lo sé voy a volar espero que tenga factor 50 porque si le va a dar el sol pues va a flipar la espada a ver espaditas las espaditas me la quiero llevar yo no sé si me serviría de mucho en realidad en este juego no hemos tenido espada nunca hemos tenido un arco maravilloso pero no hemos tenido espada a lo mejor me dan también un arco un arco mágico y poderosísimo el que tengo ya ya está bien pero si me dan otro pues mira pues gracias vale vale hay que encender fogatas dale a la fogata que voy a encender yo la espada ahí solo dinero dame la espada vale me siento estafado cuidado que está la bicha ahí abajo cuidado que viene la bicha vale se ha encendido esta hoguera esa y la otra mi pregunta ahora es si puedo coger la espada es mi única inquietud voy a bajar dando circulitos alrededor de la torre ¿por qué? porque es espectacular el plano y la visión que bonito que bonito habéis visto habéis visto como os deleito con los paisajes y con con el jueguito de puzzles es este que es maravilloso a ver aquí adentro dame la espada esta te la ordeno te la ordeno esta espada me corresponde ¿por qué? por porque soy yo por ser el cazador la cazadora bueno me dame que la espada no me van a dejar pillarla a no ser que haya un puzzle aquí que hacer o algo vale eso ahí eso ahí vale esto parece un templo que tiene como el mango de la espada hundida como si fuese Excalibur ahí está un poco más salida y ahí está salida del todo sin embargo aquí vuelve a hundirse y aquí vuelve a hundirse pero hay otro templo ¿qué pasa? que me he dejado yo algún templo por ahí en el que tenía que haber hecho alguna interacción para sacar la espada ¿o qué? pues no lo sé este templo a ver este templo es va a ser que sí va a ser que sí mucho cuidadito que aquí hay algo que hacer mira 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 que me llevo la espada venga le he dado el botoncito para sacar la primera espada a ver voy a subir aquí vale es que los dibujos lo dicen todo arriba vale aquí no hay ni vergas más pues en el otro templo tiene que haber otro botoncito que me desbloquee la espada ¿no? Excalibur gente mítica espada ¿eh? vale mira aquí hay un cofrecillo gracias también me da dinerete ah que son dos cofres pero pero vale me ha dado bien de dinero vamos bien tampoco es que me haya dado aquí la hostia ¿sabes? pero pero aquí no hay botón o sea que al no haber botón yo le he dado un botón ¿para qué? le he dado un botón pregunto ¿para esto? ¿para venir aquí? quita 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 columna me quedo atascado yo le he dado un botón esta espada me la tengo que llevar me la merezco me voy a cagar que me pongas el ojo hombre que le estoy dando a L1 tío le estoy dando a ver ¿qué coño pasa aquí? ¿por qué no puedo llevarme la espada? la espada es necesaria para derrotar al hijo de mil perras este al payaso este al payaso este que este no es el payaso es otro pero vale yo le he dado aquí un botón que me ha servido ¿para qué? tío ¿será posible que me atasco con todo? vale no acabo de comprender mi objetivo ¿hay algo aquí? vale me voy a apoyar aquí no porque ahí lo tengo todo ya resuelto aquí hay un simbolito de una espada pero no me sirve no sirve para nada a ver yo he hecho aquí un puzzle de fuego para de que me den dinero ahí he metido un botón para adentro para que me den la espada la espada no me la dan con lo cual me siento estafado y no tiene más aquí hay un cerdo ¿tú qué haces aquí? cerdo ¿qué haces aquí? cerdo en lo alto de la montaña ¿pero qué pinta un cerdo en la montaña? hombre cerdos de montaña eso existe gente cerdos de tundra el cerdo de la tundra pero será posible vale como no creo que me vayan a dar la espada voy a hacer la torrecita y voy a seguir mi camino gente porque no entiendo porque no me no me da mis cosas me merezco esa espada y no me la dan mira tengo un templo ahí abajo tengo un templo ahí arriba otro allí a ver por allí si hay más mira allí hay dos tres allí hay tres vale hay mucho curro yo pensaba que me iba a terminar esta zona en este capitulito es posible que no hay mucho curro mucho curro y ya sabéis que mi hijo se despierta de repente y me tengo que ir corriendo pero bueno a ver las fuerzas del explorador han abierto una brecha en el santuario de la espada esto no puede traer nada bueno ningún hombre debería tener tanto poder el único camino verdadero no puede merecer la destrucción que traerá vale me interesa a mi casi más el arco ese de el que habláis el arquito el arquito de luna ese dámelo venga vale me imagino que la espada de sol es la que tiene el el asesino de dioses y yo voy a conseguir el arco de luna que es la única que puede acabar con la espada de mierda a ver vamos a ver arriba 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 voy a subir voy a apoyarme en la cabeza de los dragones estos que no son dragones pero me da igual y voy a volar hacia aquí hacia allí venga con 7 yo creo que llego ya sobrado venga vamos ahí arriba a ver tengo 3 aquí son 3 son esas 2 más esta de aquí de la izquierda perfecto voy a hacer aquí aquí y aquí me quito esta zona la dejo bien limpita y me piro de aquí gente porque es que este juego va de esto de ir limpiando zonas el mapa yo lo estoy dejando pulcramente limpio pero me quedan cosillas de hecho me he dado cuenta en este capítulo que me quedan más de las que pensaba en el capítulo anterior yo en el capítulo anterior estaba convencido de que me iba a superar esta zona hoy en este capítulo y resulta que creo que no va a ser así pero bueno lo bueno también que tiene esto es que va a ser en el siguiente capítulo y lo que voy a poder hacer es acabar con el con el dios de turno en el dios kumo en el siguiente capítulo también lo cual está muy bien dale aquí venga dinero me van a dar otra pluma nueve impulsos ah no esto no es esto es esto vale un poco más de dinero creía que era un un diamante de esos gordos pero no es pequeñito vale y aquí no hay que hacer nada más en absoluto vale me da el templo superado cuando aparece esto templo superado con lo cual el de la espada me lo da superado también en el caso el caso es que me lo da superado pero ya no sé yo siempre tuve la esperanza de la espada pero es verdad que ahora si lo pienso un poquito me da la sensación de que la espada no está es decir como que se la han llevado ya y curiosamente el asesino de dioses tenía una espada con lo cual es probable que yo necesite el arco que es el único arma que puede acabar con su hermana su hermana es la espada la espada y el arco son hermanas la espada de sol y el arco de luna pues el arco de luna va a tener que acabar con la espada de sol y puta a ver cuidado que se viene templo aquí chungo de los chungos se viene templo indoor además de estos que son que son que luego no son para tanto ya verás a ver que tenemos aquí tenemos aquí al al kumo este que es el dios en el que estamos ahora a ver como coño hacemos esto kumo sauro kumo a ver empezamos por kumo sauro kumo y los otros que me los invento ¿no? ah no mira están ahí vale vale me queda uno no son cuatro son cuatro vale a ver un momentito por favor aquí tengo que meter a kumo que está justo enfrente de este así que venga otra más no hombre bueno sí que tengo que poner ahí a sauro también o sea que me da un poquito igual venga tengo a kumo aquí a sauro hacernos sauro aquí me pedí a kumo también que está no este es sauro a ver que me estoy perdiendo un poco kumo sauro kumo otra vez vale ahí nimue y kumo aquí y esta última es nimue creo yo ¿no? es nimue correcto correcto dale ahí dale más gracias sauro y nimue correcto vale tenía miedo de que fuese un poquito más complicado pero bastante bien a ver que aquí estoy viendo una catarata con un túnel de viento ¿qué está pasando aquí? ¿por qué motivo hay un túnel de viento aquí? túnel de viento sin águila podemos bajar con águila podemos subir a ver que estoy viendo aquí cosas dame esto me lo llevo puesto bien de dinerete estamos a punto de conseguir otro impulsito que no está mal aquí no veo que haya nada más vale hay un cadáver aquí en medio esto sí una especie de explorador que intentó bajar aquí y se le rompió la cuerda cayó y murió y por otra parte tenemos este pedazo de columna vertebral que ya nos contaron que la madre águila para satisfacer a su hijo kumo que es el dios de esta zona digamos que creó animales gigantes es decir animales muy por encima de su tamaño normal para que pudieran batirse o para que kumo pudiera divertirse peleando con ellos porque no había nadie que pudiera hacerle frente y aquí tenemos pues a uno de esos grandes animales a los que hizo crecer para enfrentarse a kumo ahí lo tenemos por eso hay esqueletos de todos los animales por todo el mapa venga me queda una roja que está por ahí a ver un impulsito a ver otro impulsito gracias mira puzzle de campanita no hemos hecho ninguno en esta zona yo creo creo que es el primero de esta zona fantástico me gusta puzzle musical me gusta dale vaya por dios ya no he visto la primera nada no quiero mirar me he perdido la primera no quiero mirar punto vale esa es la última a ver esta esa aquella vale en orden esa esa y esa vale que fácil están en orden no tengo que disparar desde aquí a ver esa aquella por favor no hace falta que dispare desde ahí creo creo a ver por favor a ver por favor a ver por favor ahí ahí fantástico venga dineros dineros afloja la pasta estoy a puntito estoy a un par de templos de dinero más de subir de de nivel de vuelo vale me he completado me he completado las tres cosas rojas que había por aquí o sea que a ver que nos depara la vida mira ahí hay maripositas estoy viendo maripositas aquí será posible anda que como para verlas a ver donde vale coña coña cuidado eh venga voy a hacerlo lo mejor posible por favor gracias venga voy aquí y luego ya iré subiendo aunque debería haberlo hecho de arriba abajo mejor la verdad arriba otra más otra menos aquí a ver vale perfecto venga una dos y tres vale están hechas están hechas están hechas porque además cuando coges unas mariposillas es como que te recarga el tiempo de nuevo habéis visto que me está poniendo más de seis ahora en esta me ha puesto siete han sido siete hijo de mil venga para allá venga para allá dale eso dale venga un poquito más rápido hombre donde están mariposillas aquí y las últimas venga aquí justo terminando encima de la luz de las campanitas maravilloso gente maravilloso lo dicho una más una más de dinero y subimos una más de dinero y tenemos otro otro impulsito más otra plumita más de estas que llamo yo vale que más cosas me quedan por aquí que me estoy haciendo todo aquí me cago en diez arriba sota vale mira tenemos vale está muerta la águila voy a posarla por aquí a ver desde aquí vale aquí a ver dame por lo menos subirme aquí por favor aquí gracias ahora tengo aquella zona tengo una aquí otra aquí y había una por aquí cerca si mal no recuerdo así que voy a ir tomando camino aquí mira ahí abajo ahí abajo vale pues yo diría que es prácticamente de lo último que tengo que hacer aquí esto esto eso ah no mira 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 allí al fondo donde el águila hay una que sale hay otra por allí otra por aquí y otra arriba vale hay mogollón todavía vale pues nada voy a hacer esta gente y poquito a poco ya está que no tiene más historia ahí bueno impulsado gracias vale cuidado que esto parece una especie de no esto es emblema esto es emblema tengo seis por cierto tengo seis y solo he hecho dos torres con lo cual es como si tuviera cuatro porque tengo que gastar en otra torre y necesito para hacer completar nueve finalmente ya sabéis vale sitio nuevo a leer mentes cuéntame cosas oh gran sauro escucha nuestra oración te dedicamos este sacrificio de sangre con la esperanza de que nos devuelvas el verano y traigas calor a esta tierra oh no no cumo está aquí perdónanos cumo vale son las envidias entre dioses he pasado muchos años orando al gran cumo pero no otorgará sus bendiciones ni calentará la meseta si debemos sacrificarnos a sauro para devolver nuestro calor entonces eso es lo que debemos hacer el asesino de dioses ha puesto a prueba nuestra fe valerán adoradores de sauro el frío ha curado a cumo de su generosidad pero no ha curado sus celos nunca había visto tanta rabia cumo digamos que era un poquito un dios celoso de su hermano sauro por lo que estamos pudiendo comprobar venga dinerete ahora si subimos a una alita nueva tenemos 10 impulsos gente lo cual me parece la hostia y dame un segundo que voy a dormir al bebé continuamos gente se ha quedado haciendo ruiditos muy gracioso lo dicho tenemos en cumo un dios celosillo de sus hermanos de su hermano de su hermana nimue de su hermano posiblemente cernos también es un dios celosito a ver vamos a movernos esto lo he leído no creo que lo haya leído esto al final a ver he leído las mentes pero esto no la benevolencia del gran cumo solo se compara con su ira es un buen amigo de quienes lo merecen ten cuidado con aquellos que no lo merecen un dios celosillo y vengativo hay que decirlo lo tiene todo es la mar de simpaticote vale aquí me da la sensación de fogata necesito fuego fuego el cual estará aquí arriba no mira tengo esto vale vale esto es dinero tengo 10 impulsos es que 10 impulsos es una barbaridad es que puedo llegar a la troposfera a ver donde coño hay una fogata a ver veo por ahí fuegotes pero no veo el fuegote que los enciende vale ya lo he visto ya lo he visto está mira que sencillo pero claro desde aquí por ejemplo a ese no le puedo dar a este tampoco le puedo dar porque siempre hay una columnita que me tapa mira aquel si que le puedo meter dale fantástico venga da uno menos mira aquel también voy a llegar verás bien vaya fallado a ver un momento si me apoyo aquí en esta a ver joder macho que torpeza vale es que aquí igual no me deja apoyarme si me deja vale a ver un poquito más ahí gracias vale van de una a otra y ahora con ese si que puedo encender el resto vale 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 perfecto perfecto desde aquí en concreto vamos vale de una a otra y a la siguiente perfecto y ahora ya vale es como que voy encendiendo de tres en tres no problem desde esta columna me enciendo las otras tres a ver aquí por favor gracias métele duro ahí un momento aquí fantástico uno dos tres y cuatro joder que buena esa venga ya me quedan esas dos bueno me queda aquella baja también a ver desde aquí tengo ángulo diría que sí a ver una y dos vale y me queda esa que está ahí que es como la principal que está en todo el medio y que le tengo que meter desde arriba cuidadito porque no le puedo meter claro pero es que esto igual no me da ni ángulo no me da ni ángulo yo creo vale va a tener que ser desde aquí joder tampoco me da mucho ángulo no te creas vale aquí hay joder se me ha agotado el águila claro normal arriba por favor arriba por favor vale tengo que meterle a esta desde aquí a ver por favor una dos y tres dale bien vale fantástica y ahora desde aquí tengo ángulo para la otra digo yo que sí no a ver perfecto y es la última pues no va a ser la última porque tengo que encender la central vale 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 se me había ido y desde donde la enciendo da igual no supongo desde aquí por ejemplo a ver más abajo aquí más ángulo ahí bueno maravillosamente mal nada que no llega tengo que encender la hoguera esta central pero como la enciendo con qué con cuál con esta con esta con esta me da a lo mejor sí espérate a ver ángulo vale correcto correcto ya tenemos otro emblemita otro emblemita gente otro emblemita y ya van siete y ya van siete y esta zona me la he quitado entera porque entiendo yo que era lo más importante coger el emblema eh cuidado que se está acercando un dios kumo eh que es muy peligroso recién venido de tekken viene directo aquí a vengarse de mí cosa que bueno no es que no me haga gracia pero no me hace mucha gracia vale completado venga para allá dale ritmo dale brío ahí dale ahí un poquito más de brío gracias dale ahí otra vamos dale otra bien y a volar a volar venga eh hay mogollón que hacer todavía eh voy a pararme aquí que es lo que más cerca tengo por el minuto de vídeo en el que estamos creo que será la última en el siguiente capitulito completaremos fijaos que me queda por allí alguna aquí a mano derecha luego aquí a mano izquierda también queda alguna allí vemos una al fondo vemos esta más cerca esa también y por supuesto esta de ahí y la torre por supuesto que es la de finiquitar a ver como solventamos esto por favor por cierto la música en esta zona está muy alta mucho más que en el resto del juego que no es que me moleste porque es una música bonita pero se nota el guardián de la torre tiene deber sagrado de apaciguar a los superiores son los mortales más cercanos a ellos su sacrificio mantiene el reino mantiene el equilibrio en este reino vale el guardián de la torre el guardián de la torre apacigua a los superiores ¿quién es el guardián de la torre? este es el guardián de la torre este payaso habéis visto como insulto gratuitamente ¿verdad? a ver hay que hacer aquí puzzle de los circulitos ¿cuántos pide? pides tres vale chupado está chupado porque son uno dos y tres pero están apagados o sea están congelados como no podía ser de otra manera están congelados y tengo que traerlos avivar las llamas desde aquí para fundir el hielo que quiebra sus almas a ver esto por aquí chupado chupado gente si es que no es para tanto hombre dale ahí zaskayu y con este zaskayu para allá espérate porque he visto otra hoguera por aquí una hoguera ahí abajo a ver si me da el ángulo desde esta de aquí que va a ser que va a ser que sí vale va a ser que sí vale la he perdido ah ya la he visto ya la he visto ahí suéltame a ver dale caña ahí vale fantástico y desde aquí a la hoguera de abajo y al hielito vale genial realmente al principio del juego creía que había que ser como muy preciso a la hora de colocarte para disparar y tal realmente si me coloco aquí va a ir igual o sea que me da un poquito me da un poquito igual a ver tres circulitos one two three y emblema para mí habéis visto que hago rimas eh así como con con talento a ver eh aterricemos aquí zona completita hay que buscar el siguiente objetivo que es mira ahora que se ha ido de allí la maldad personificada voy a subirme aquí y voy a volar hasta allí eso parece un volcán tío el volcán me impresionan a mí mucho los volcanes gente me parecen joder pero será posible que hostia me he dado me parecen fuerzas de la naturaleza brutales pero muy bestias muy bestias me encantan los volcanes a la vez que que los temo y me dan miedo eh pero me encantan me parece algo tremendo eh venga para allá al volcán luego completaré ese castillito de ahí y después ya terminaremos con estos templos de por aquí detrás que hay uno dos la torre y había uno por allí detrás que ahora mismo no se ve y creo que incluso puede que hubiera uno por aquí detrás pero bueno de momento paso a paso gente que es que si no nos complicamos la vida y no no es cuestión venga un poquito más arriba por favor vale yo creo que desde aquí ya puedo aterrizar eh por cierto volcán al cual hay que entrar por arriba o por abajo no lo sé yo de momento veo abajo cositas si hay como una entrada ahí pero por arriba también o sea que pues voy por arriba a ver eh ahí veo vale hay que apagar eh las estatuas del asesino de dioses coño 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 espérate espérate a ver si va a ser esto en lugar del enfrentamiento eh espérate que va a ser esto en lugar del enfrentamiento recordamos que hay zonas en el mapa en los cuales pues intentas hacer cosas pero realmente no puedes porque tienes que no puedes hasta que no te enfrentas al asesino de dioses o al dios vale nada esto es un coliseo de enfrentamiento un coliseo de enfrentamiento contra kumo tengo miedo me parece que va a ser difícil el anterior dios ya fue bastante complicado con lo cual pues este se presume que va a ser más complicado todavía a ver gente voy a ir a la siguiente zona y voy a quedarme ahí no voy a continuar porque yo creo que ya se me va a ir el capítulo si no de las manos como haya que hacer un puzzle de por lo menos 10 minutos que va a ser el castillito aquel venga metemos aquí un bote y a volar vamos ahí con 8 llego de sobra vale en el castillito veo que además hay un emblema que me viene genial para completar esos 9 emblemas y continuaremos aquí hacia la izquierda gente continuaremos tenemos eso ahí eso ahí uno por allí al fondo y uno detrás justo de estos arbolitos que se acaba de iluminar y la torre así que gente voy a ir despidiendo capitulito aquí vemos ya que por lo pronto hay puzzlecito de aritos y espejitos veo que hay fueguitos que los fueguitos en este caso yo creo que van a ser pues para poder abrir algún tipo de de reja por así decirlo o de verja o de jaula para poder usar una pesita aquí ¿no? correcto necesitamos una pesita por aquí para lo cual necesitamos abrir allí que ya la estamos viendo por aquí aquí tenemos que mover al águila pero necesitamos encender esto para abrir esa puerta en fin siguiente capitulito le daremos una vueltecita a este puzzle que presume interesante no creo que sea tan difícil como parece como en general está pasando con todos los puzzles del juego creo que son bastante divertidos bastante asequibles y me mola mogollón gente este jueguito así que dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado para mí un placer que estéis por el canal pues viendo este jueguito viendo todos los que hay veis que hay muchísima variedad gente porque pasamos de puzzles por ejemplo a God of War y de repente te encuentras Pixel Cap Soccer Ariad of Spirits y de repente un Resident Evil o sea que quédate por aquí conmigo un ratito al día una horita al día disfrutando gente de grandes jueguitos como este de puzzles muchas gracias y un saludo a todo el mundo